Venga, venga. Todos por la izquierda, todos por la izquierda. Van tres por la izquierda, cuatro. Dos centro y uno derecha. Todos van cargados a la izquierda, cuidado. ¿Dónde los ves? ¿Cuántos tienes? ¿Dónde? Yo aquí tampoco tengo a nadie. No veo a nadie, no veo a nadie aquí. Échale, métete a la casita. No hay nadie adentro. No hay nadie, Lalo. Si te vas a meter, ééntale. Lo más trucho es con la ventana fuerte. Te lo puedes chingar de ahí, güey. Creo que ahí tú tienes ángulo para chingártelo, ¿eh? Y bien sabroso. Métete, poncho, métete, güey. Ven, ven, ven. Aquí estoy adelante, ven. Trucha, trucha. Acá, chete, acá, chete. Trucha, a tu lado. Acá, poncho, a tu espaldas. Tenemos uno de este lado. Acá. En contra esquina, güey, acá. Como a las once. Y tenemos uno también en la glorieta adentro. Adentro hay uno, ¿eh? Adentro hay de nosotros. Métanse. Entren. Entren seguros. Entren seguros. Adentro hay un mono de nosotros. Es de nosotros. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Ya está el mono. Traten de chingarse el de la glorieta. Sube, güey. Sube, 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 sube. Arre. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Víjate. Sube, viva. Sube, vila. Estoy aquí arriba yo Ya me vieron, ya me vieron Ya me vieron, ya me vieron Es que al fondo hay tres cabrones y no me dejan wey No me puedo ni asomar Tengo a tres cabrones, no me dejan Hay tres al fondo, tres al fondo En línea En la casita está libre Está imposible por arriba wey Tenemos a uno Hay uno adentro Sí, está adentro en la casita En la que está pegada el árbol del lado izquierdo Cargando Uno, dos, tres Cinco, seis Siete Dos Voy abajo, voy abajo ¿Dónde los tienes? ¿Ya no hay ninguna en la casita? Sí, hay dos Quedan dos ¿Dónde estás? ¿Dónde los ves? Vente, vente Vente atrás de mí Vente atrás de mi trucha ahí Creo que hay uno al fondo En esa casa wey Abajo Arriba, arriba, está arriba Arriba Simón, arriba está el sniper Ya me apuntó Traten de metérselos por allá ¿No se puede? Casa limpia Casa limpia Tenemos uno a diez No, hay uno abajo Y uno arriba Sí, tenemos dos Dos al fondo en la casa En la casita de abajo Voy a regresar No, en la casita doble El de arriba está Ahí hay uno Uno arriba, otro abajo Y tenemos otra en la casa sencilla En la que está también pegada ahí enfrente Sí Pero por la de aquí ya pueden avanzar wey Ya ya me hizo uno Barro izquierdo Barro izquierdo Me voy a cruzar ¿Cómo ves ahí enfrente? ¿Crees que me pueda meter a la glorieta wey? ¿Crees que puedas aventármela así? Sí, sí, sí va Simón ¿Qué tienes aquí? Ahí está una, ¿veiste? El negro Sí, está cubierto Necesito que me digan En cuanto pueda avanzar Porque voy a correr a la glorieta wey Está que el lomo, está que el lomo Pues aquí ya no tenemos a nadie en esta, ¿verdad? Está una enfrente, una camper No, aquí a medio campo ya no tenemos a nadie más No, me voy a lanzar Me voy a lanzar Uno, dos, tres Me voy a lanzar ¡Haz, camino para atrás! ¡Haz, camino para atrás! Aquí estoy adentro de la glorieta wey, te estoy apoyando Trucha, trucha a tu izquierda, a tu derecha, tienes monos ¿Qué es eso? No sabes si todavía tenemos uno aquí arriba Es que no me quiero aguantar porque Si salgo Ahí hay uno arriba Si queda uno ahí Ahí está en la pura esquinita Por arriba, lo vas a hacer por arriba Se toma la careta En la siguiente izquierda, ahí está Aguas, aquí estoy wey, eh Trucha, trucha Trucha en la casa wey En la casa de segundo, dos pisos Ahí hay uno, el que está aquí a mi Luego afuera del búnker Trucha, trucha ¿Finales afuera del búnker? No. ¡Gracias! 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 ¡Espere, espere! Por ese lado ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Hit! ¡Buena! ¡Buena! Hijo de tu puta madre Venga cabrones